Se supervisó los remodelamientos de los nuevos ambientes que alberga el Instituto Tecnológico Ricardo Ramos en la provincia de Sechura, donde se contará con aulas para los estudiantes dentro de las carreras de tecnología de enfermería, pesquería, computación e informática. Se conoció que en 70 días estaría concluido este centro de estudios, que por más de 25 años estuvo siendo esperado por estudiantes de esta provincia pesquera. Según el contratista nos faltan unos 60 días para terminar el total de la obra y estamos trabajando también para que en la área de farmacia, donde había unas aulas que se habían habilitado y han tenido problemas con la lluvia, hemos venido a ver qué es lo que está pasando y me dicen que en unos 10 días más o 15 días más eso está solucionado. Este importante proyecto tiene un monto de inversión que asciende a los 6.703.000 soles y comprende con la rehabilitación de sus aulas académicas, así también con la instalación de laboratorios y con el servicio de videocámaras de vigilancia dentro del local. Esta obra es considerada como una obra emblemática en la región de Piura. Realmente a ver cómo están, no están en muy buenas condiciones, el área de farmacia venió realmente a agradecerles su paciencia y sobre todo pedirles disculpas sobre alguna inconveniencia que podemos tener en la construcción del local, pero que siempre viendo o teniendo el futuro, viendo que el futuro va a ser mejor y que en muy poco tiempo van a tener unas instalaciones muy buenas y modernas para poder tener su carrera en la mejor manera. Así también se conoció que en las próximas semanas estarían inaugurando los centros tecnológicos de Santo Domingo en Morropón, así como el Centro Tecnológico y Pedagógico de Suyana y el Centro Luciano Castillo Colona en Talara.